En el Evangelio de hoy, Cristo el Buen Pastor nos surge a entregar la vida por quienes necesitan de su palabra. Es ese, corazón de pastor sagrado y humano, el que debemos tratar de imitar. Jesús, el Buen Pastor, nos invita a través de la figura de las ovejas a examinar nuestras vidas e intentar responder a qué tipo de ovejas creemos pertenecer. ¿Una de las 99 que se consideran justas o la que se extravió y necesita de su amor?